Martes 2 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzos al reclamo en Escandinavia. La densidad de corzos en los bosques nórdicos es muy inferior a la de Europa Central. Por esta razón su caza no comienza hasta que se acerca el final del periodo de celo. Esa escasez de individuos y la dificultad del terreno que habitan hace que su caza se complique y por ello que conseguir un buen ejemplar proporcione una mayor satisfacción al cazador. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.